Estamos aquí en una casita flotante, en el Econáutico Hipocampo, compartiendo mate de bambú, con Nahuel. Nahuel viene de vivir, en realidad vive todavía en California, en Estados Unidos, y bueno, encontró aquí como una gran sintonía con todo el concepto del Econáutico, que es la idea de crear un vecindario ecológico, alternativo, y lo encontró como un espacio ideal para desarrollar su método de bioconstrucción natural, que él aprendió hace unos cuantos años en Estados Unidos, con unos maestros de Oregon, y que ya desarrolló en la construcción de algunas casas en Uruguay, y ahora vamos a hacer un experimento sumamente interesante, que es construir una casa flotante, ecosustentable, moderna, es decir, con todo el confort que tiene una casa urbana. Así que bueno, estaría bueno Nahuel que nos cuentes en qué consiste el sistema Econest, qué materiales, por ejemplo, utilizan, porque sabemos que la casa va sobre un flotador de ferrocemento, el ferrocemento es uno de los materiales de bioarquitectura, que es como un pariente un poco más sustentable que el hormigón, que tiene una serie de propiedades que lo hacen apto para estar en el agua, y sobre ese flotador es donde Nahuel va a empezar a construir su casa. Bueno, arriba de eso vamos a usar madera como material, arcilla y paja. Esos son los pilares. La madera es un tema interesante porque acá en Argentina la madera comúnmente viene de bosques que la mayoría de las veces no son sustentables. Entonces nosotros estamos tratando de promover que esta madera venga certificada de los bosques, de una práctica sustentable, con una renovación a 30 años y que nos permite tener bosques de acá hasta la eternidad. Quiere decir que son maderas que no implican la destrucción de selva ni bosques nativos, son maderas para la cual hay un proceso donde cada ejemplar de árbol está monitoreado y donde alguien que se ocupa de esa certificación establece, bueno, este árbol ya cumplió su ciclo, dentro de poco ya se va a caer, bueno, se lo puede talar, pero manteniendo todo el ecosistema y la biodiversidad del bosque nativo, ¿cierto? Es decir, no se hace esta barbaridad de la industria maderera de talar una enorme extensión de bosque nativo para plantar una especie como pino heliotis o como eucaliptus u otras especies que son maderables, porque en ese caso sí estamos destruyendo toda la biodiversidad, el hábitat de muchos animales, insectos, pájaros, que desaparecen porque se quedan sin un espacio, tienen que fugar a otro lugar, pero cada vez tienen menos espacio. En la Argentina hoy estamos destruyendo, a pesar de tener una ley de bosques, estamos destruyendo 36 hectáreas, es decir, 36 canchas de fútbol por hora, 36 hectáreas de bosque nativo y selva por hora estamos talando en la Argentina hoy. Y eso significa que en algún momento nos vamos a quedar sin toda esa biodiversidad. Pero bueno, no nos vayamos ahora al tema, volvamos al asunto del Econest. Bueno, esta madera, primero vamos a hacer como una plataforma en la cual vamos a crear la columna vertebral de lo que es la casa. Y esa columna vertebral va a ser con una técnica que se llama Timber Frame. Hay Timber Frame tipo japonés o Timber Frame europeo, pero básicamente es lo mismo. Se usan columnas grandes de 6 pulgadas más o menos y se crea una caja y una espiga. 6 pulgadas. Por 6 pulgadas. O sea, de sección cuadrada, de 6 por 6 pulgadas, que sería más o menos unos 15 centímetros. Unos 15 centímetros. 15 centímetros. Exacto. Esto, esta se crea una caja y espiga donde se van uniendo estos postes entre sí. Una vez que está completa la estructura, empezamos con las paredes. Para eso necesitamos crear unos moldes en el cual, en la pared, en estos 15 centímetros de pared, creamos un molde. Así como podría ser, voy a terminar como ejemplo de esto. Imagínense que este es el molde, pero esta pared que está acá llega hasta arriba. Entonces acá se pone una plaquita, así como esta, y se va echando el material. El material que vamos a echar es paja y arcilla. Una mezcla especial que se prepara y se empieza a llenar esto. Una vez que se llena, llenamos hasta acá, ponemos otra placa, llenamos hasta acá, y después sacamos esta placa y la volvemos a poner arriba. Y así vamos subiendo hasta arriba. Es como un encofrado, parecido a un encofrado. Exacto. Luego de eso, y no voy a entrar mucho en detalle porque hay mucho para hablar de las paredes, se termina el techo y también la pared se termina con un revoque de arcilla por un lado y de cal por el otro. Básicamente, esa es la técnica, la técnica es usando todo el tiempo materiales sustentables y lo importante es que, por ejemplo, no usamos nada para recubrir la casa que sea impermeabilizante porque eso hace que la pared no respire. Bueno, luego tenemos... Una pregunta, quiere decir que entonces, a ver, la casa tiene una estructura de madera que es madera no tratada, sino es madera natural... Sí, un detalle ahí, la madera natural que vamos a elegir no va a permitir que los bichos o el agua la arruinen porque naturalmente esta madera sirve para eso. Perfecto. Uno puede elegir maderas que son mejores para una cosa o peores. Las que estamos eligiendo son maderas que no necesitan ningún químico para impermeabilizarlos o para los bichos. O sea, que no la van a atacar ni las polillas de madera, ni las hormigas termitas, ni ningún insecto. Exacto. Y también van a soportar la humedad ambiente. Exacto. ¿Y qué maderas son? Bueno, hay una variedad, depende para qué parte de la casa, pero va a haber maderas duras, semiduras y blandas. O sea, lo que es más chimbre va más blando, lo que es un piso va más duro, lo que es estructura va semidura y dura. En la parte que es la parte de abajo, todo lo que es el piso, el contrapiso, todo eso, necesitamos algo duro porque tiene que soportar todo, pero las columnas principales son semiduras. O sea, el apacho, curupay, cedro, pacará. Bueno, ese tipo de maderas, que son maderas nativas, pero que no implican destrucción de bosque nativo. Es decir, cuidado que no se trata de usar maderas que impliquen destrucción de bosque nativo. Son ejemplares, como dijimos antes, que están monitoreados y que sí se pueden usar. O sea, al mismo tiempo, el proceso obliga al replantado en el momento que se tala un árbol. Y una vez que se trabaja un sector determinado, por 30 años, no se puede tocar ese lugar para dar tiempo a que vuelvan a crecer nuevos árboles de la misma especie. Entonces se mantiene el equilibrio de ese ecosistema. O sea, es muy interesante el proceso y en la Argentina lo estamos haciendo. Y hay madereras que realmente es para sentirse muy orgullosos, ¿no? De la calidad de trabajo que hacen y de la seriedad con que trabajan. O sea que estamos encaminados, podemos hacer una construcción distinta. Entonces, ¿por qué no? Después, el tema sería la estructura esta con estas maderas, las paredes que se rellenan con una mezcla de paja orgánica y arcilla, y nada más. O sea, no necesita más nada la pared. Queda así. Si uno quiere, la puede revestir, digamos, por una cuestión estética. La puede ser un revoque, un revoque grueso, un revoque fino, o puede ser un revoque grueso y puedes ponerle madera como si fuera un machimbre. Un machimbre para terminarla con madera. Ahora, el revoque siempre es la misma arcilla. No vamos a usar, o tiene cal, o tiene... Del lado interno es la misma arcilla, lo único que se usa la arcilla un poco más clara, si uno le quiere poner un toque de color. Del lado de afuera se usa comúnmente cal, a menos que esté protegida con la madera. En ese caso no se necesita nada. Perfecto. Bueno, después, la propuesta incluye el diseño de aleros que... Sí, todo el tema solar es fundamental porque eso ayuda para que una casa no tenga un excesivo calor que entra por la ventana y para que uno pueda planearla, que en el verano sí tape, pero en el invierno sí permita la entrada del sol. O sea, cómo está ubicada, eso es fundamental. La otra cosa que quería comentarles es que si estuvieran más interesados en el tema, nosotros vamos a hacer una charla abierta acá en el hipocampo, que es un hermoso lugar, como pueden apreciar, donde vamos a meternos más en profundidad de cómo se hacen las cosas, las paredes y todo eso. Y después invitamos a talleres en diciembre y enero, de tres días cada uno. Uno para la parte de la estructura de madera y otro para las paredes. ¿Va a venir poca gente al taller? ¿Van a ser pocos los que van a trabajar o onda multitudinario? No, va a haber un límite. O sea, que si realmente quieren inscribirse, mejor que lo hagan pronto. Pero en la charla no hay límite, dejamos que todo el mundo esté abierto porque... Ah, en las charlas abiertas sí. Podemos, queremos compartir esto con la mayor cantidad de personas posible. Bueno. Y la otra cosa es que la persona que va a dictar conmigo los talleres es una persona que viene de Oregon, Estados Unidos, Robert Laporte, que acá está el libro, de Conest. Y Robert viene trabajando hace 25 años en este tipo de construcción y la viene mejorando año tras año y él dicta talleres y cosas. Es una persona increíble. Y bueno, aunque sea, si se pueden acercar para el 7, estaría bueno. Y si se animan para un taller un poco más extenso, bueno, bienvenidos a todo el que quieran.